MÚSICA 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 Todavía tenemos suficientes armas para continuar por un tiempo. MÚSICA MÚSICA Si cuidamos las municiones, aún tenemos esperanza. Acabamos de perder a Shift. ¿Y te estabas preocupando por los abastos? Él sabía en lo que se estaba metiendo. ¿Su sacrificio no te importó nada? Si no hubiera hecho eso, no estaríamos aquí. Su muerte fue un sacrificio necesario, y él lo sabía. Eso no lo sabías. Pudimos haber ganado. Esto no es un conflicto como los de Núcleo. Aquí incluso los ticpads buenos se mueran, y solo los fuertes sobrevivirán. Si no estás dispuesto a aceptarlo, te recomiendo que regreses para la casa ahora mismo. Ya no sé qué hacer. Lo que tienes que hacer es seguir luchando sin mirar para atrás. Estoy listo para morir. ¿Y tú? Estoy listo a... Estás sola. Bien. Lo podemos llevar. No. Espérate, ellos. Tengo que marcharnos. No podemos contra él. Voy a preparar el transporte. No hay tiempo. Para llegar cuando la motora esté listo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a pie? Se irán a pie. Es posible más tiempo. Veníte de aquí. Lo distraigo. Tengo que ponerme a mano con este... Raptus. ¿Qué haces? Striker. El Núcleo que necesita. Sé su héroe. Raptus. Jamás olvidaré esto. ¿Qué? ¿Raptus? ¡No! No! En el siguiente capítulo... ¿Qué es un pequeño stickbot como tú, haciendo todo el tiempo? ¡No! 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 ¡No!